¡Guarda Pietera! ¡Me gusta Guarda Pietera! ¡Guarda Pietera! ¡Me gusta Guarda Pietera! ¡Guarda Pietera! ¡Me gusta Guarda Pietera! Salen a los de al lado que estamos en vivo, por favor, si algún productor se puede acercar, vamos a terminar la nota y ya. Bueno, bueno, Jorge, les agradezco muchísimo. Un beso, Jorge. Ahí está. Agradecer y ya está. Luisito, dale, que a las 5 nos tocaba a nosotros. Que se dejen de joder. Che, quieren todo. Basta. Yo me rompieron las preguntas. Dale. Jorge, te dejo porque tengo también una nota pactada y no quiero fallarla a nadie. Entiéndanme, les agradezco muchísimo. También una nota pactada y no quiero fallarla a nadie. Muy bien. Entiéndanme, les agradezco muchísimo. Está bien. Chiquita, fuerza, fuerza. Chau, mi amor. Pobre Wanda. Estoy siempre con la manito en la pistola. Viste, por ver venir alguien, desenfundo rápido. ¿Cómo te gusta la cosa mafiosa? Sí. Te encanta. Yo soy un gran admirador de la mafia. No llegó el video. Cuando digo hot, digo hot, de la chica del momento. ¿Quién es la chica del momento ahora? Es mi duda. Perdón, hoy es la chica del momento. Que lo diga el director de Patarazzi. ¿Quién es la chica del momento? Para mí, Wanda Nara. Wanda Nara. Un aplauso para Wanda Nara. Bravo. Está circulando un video erótico de Wanda Nara. Más que erótico. ¿Cómo lo dicen? Pornográfico. Un terrible, terrible pepe. Estamos como en tierra de nadie. Dicen cosas increíbles. Pasan, qué sé yo, sexo oral a las tres de la tarde. Un adelanto apenas lo que se pueda a las 15.32. Y a ver, chicas, si aprenden, ¿eh? A esta gente que son delatores por vocación, les ha tocado esta época en la que vende delatar cosas que están relacionadas con la vida privada. Pero si esta gente hubiese vivido en la década de los 70, en la cual el negocio era delatar ideologías o lecturas o otro tipo de cosas que llevaban a todo lo que nosotros sabemos, esta gente hubiese trabajado en esa época. Y muy bien, hubiesen sido delatores. Entregadores. La chica al momento tiene su video muy fuerte. ¿Le va a gustar que salga esto al aire? ¿Y a mí qué me importa? ¿Que no voy a andar pidiendo permiso a ella? No. ¿Aca no se pide permiso? Acá lo hacemos, viejo. Está llevando una ambulancia en este momento a la casa de la chica al momento. Te monitoreen, por favor, porque me preocupa el estado de salud de la chica del momento. ¿Le va a gustar que salga esto al aire? ¿Y a mí qué me importa? Que no voy a andar pidiendo permiso a ella. Yo lo único que digo es que no pase nada, que no le pase nada, porque en un momento, no sé si te lo dijo a vos y de la producción, que estaba por tomar a un médico porque le estaba bajando la presión. Así que monitoreemos que esté todo bien. Es el mundo del video. Y después ya sé, loco, ¿para qué se graba? ¿Cuál es tu límite con la información? El respeto. Recibí yo también el video en paparazzi. ¡Epa! ¿El de la chica del momento? La flautita. La flautita. Es decir, si vos me dejas picando, que tenés un amante en la esquina de tu casa, no te voy a respetar. ¿Y eso no es parte de la vida privada? Eh, sí. Si es de la puerta para adentro. Del video porno de la chica del momento. Quiero decir que no fue grabado por nosotros, obviamente, que fue grabado en la intimidad. ¿Y eso no es parte de la vida privada? Eh, sí. Si es de la puerta para adentro. Fue grabado en la intimidad. A veces dan ganas de oírle espantado del medio. Por tipos como Ventura, por tipos como Real, y por un millón de tipos como estos dos que hay en el medio. Este medio está infestado de mala gente. Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta a una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades de santa mientras escapa sobre su escoba. Quiero contar que Wanda no habla del video. Primero porque no se lo permite su abogado y por eso no habla Wanda ni va a hablar Wanda. Yo sinceramente no vi el video. Si soy yo es algo que voy a desdramatizar. Si no soy yo peor aún porque están difundiendo algo que nadie está seguro si soy yo o no soy yo. Entonces yo sinceramente voy a accionar contra la gente que esté hablando del tema de su ubicada mente. La estamos llamando a la chica al momento. Pero qué va a decir Jorge. Y ahí no puede decir nada porque tiene la boca de la gente. Exactamente. ¿Cómo va a explicar esto? ¿Cómo lo explica esto? ¿Qué guzco? ¿Qué guzco? ¿Qué es Wanda Nara? Wanda Nara es una actriz. ¿Pero qué pasa con Wanda Nara? Y te anda circulando un video por ahí. No, por favor. Corté una porquería. Es tan linda. Es tan linda. Tiene un ojete tan importante esa criatura. Que tiene todo el derecho del mundo de llevarse a la boca lo que quiera. Perdón. Tiene razón. Es un artista. ¿Por qué? Es un artista. Es un artista. Lo que sucedió ayer es la intromisión en la vida íntima de una persona. La intimidad de una persona es sagrada. Yo dije que yo lo reemplazo con todo gusto a mi amigo Jorge Rial. Pero dije que si no me dan a mí tapes como los que le dan a él, no hago problema. ¿Por qué? ¿Tenés? Dame, a ver qué. ¡Uy, dos, un, un! ¿Tres? La intimidad de una persona es sagrada. Yo me solidarizo con la familia de Wanda. Con Wanda. Yo también me sumo a lo que vos decís. Le mando un beso grande a la familia y a Wanda. Y nada, fuerza. Está todo bien. Bueno, esto es así. Vamos a pasar revista con todas las famosas y los famosos. Hay otra que te está medio como afanando ahí el lugar. Sí, pero igual para que me afane de esa forma. Opa. Uy. Opa, las imágenes que salieron en internet. No, no, uy. No. Es como una estrella porno, por lo que soy yo. Le mando un beso grande a la familia y a Wanda. Y nada, fuerza. Está todo bien. Reconoce que no es virgen. Qué suerte. Era momento. Ya después de robar dos años con eso, está bien. Pero no me acuesto con un hombre en la primera noche. Siempre espera hasta la segunda. ¿Vos decís que es la primera, no? ¿Vos podés...? La primera es lo de internet y la segunda viene con todo. No, 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 no. Esta guandita y nada, fuerza. Está todo bien. Está como una doble moral como suele suceder en algunos casos. Y todo el mundo dice, pero si es natural, que se yo. Pero todo el mundo quiere ver el video y se ríe como escondidilla. Ya, 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 ya. Viste, hay cosas que mejor no verlas. O sea, no importa, que pasen, pero no las querés ver. A ver, va a ver. Es ella. Es ella. La cara de ella se ve, o sea, se ve esta parte. Que obviamente, imagínense por qué se ve nada más que esta parte. El chico, el chico, bien Hay cosas que mejor no verlas O sea, no importa, que pasen pero no las querés ver ¡Ella! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando ella mira a cámara, digamos, guiña un ojo, ¿en qué actitud? ¿Cómo va a guiñar un ojo, Rodrigo? Pregunto Ella hace un guiño de la cámara como diciendo ¿Está todo bien? ¿Me están filmando? ¿Estoy de acuerdo? ¿Cómo va a guiñar un ojo, Rodrigo? Pregunto Nada es tan dulce como su boca Te regala alegría si no te sobra Tiene bien señalado su territorio como una lua Y adentro los amigos que le recuerdan que no estás solo Sifoncito Sí, señor, hablaba Ella a mí era ventriloco Sin mover los labios, hermano Movió la cabecita Muy bien, Wanda, cara Un aplauso para Wanda Si es tu ex novio, dame el teléfono Y sin... ¿Cuántas cosas se pueden decir? ¿Cuántas historias, cuántas experiencias se pueden contar? Así de grande Así de grande creo que nunca vi algo, ¿entendés? De acá a acá Pero... Sí Era, ¿entendés? No sé, yo me acuerdo que era increíble Y aparte era así de corda ¿Más que esto? No, no, no No, no, bueno, ¿entendés? Me hace tirin, tirin, tirin en la garganta ¿Cómo hago para chupar todo esto? No No puedo, no me entra Eso está bueno ¿Cómo hago? Lo que se llama felatio por un lado O sea, la estimulación oral genital de la mujer al varón O cunilingüis Que es cuando el varón lo hace a la mujer Suele ser realmente, como decía antes Un afrovisíaco maravilloso Ahora sí, ya hago Sexo oral Carla, estamos en la tele Lo peor es que te estoy imaginando Y me agarro Gracias, Carla No, cuando quieras, ¿eh? ¿Qué? Quiero revolcarme ¡Alegría! ¡Feliz un niño! Bueno, judía Mi mamá se va a poner contenta Feliz cumpleaños ya Ya te lo deseo hoy Ayer Me regalaste el televisor Además Ah, ¿qué le regalaste? Cariñoso Pero, perdón, Gerardo Un cumpleaños y regaló un televisor No, se lo ganó en buena ley ¿Qué hizo para ganar? ¿Cómo? ¿Dónde? Tiempo límite de película Ah, me hace así No sabía qué era Se lo ganó en buena ley Dice Gerardo Y ella me hace así Digo, mirá qué bien El votó para responder Y me dice No, tiempo límite Ah, claro Que tiene que apretar el voto Yo digo Anoche fue Digo, mirá lo que te dan por hacer eso Dije yo Gerardo se regala una tele Que los varones piden también A las mujeres Como una cosa casi fetichista Como que se traguen el semen Uh, de más Uh, de más Yo estás tipo en una situación Mónica Lewinsky Para decirlo así ¿No te da cosa el tema del No, para nada Listo Otro tema Sí, es leche Leche fresca Tomo leche porque me gusta El sexo oral ¿Para qué? Para divertirse nada más Y para no definirse Con tal o cual persona Ojo, chicos Cuando llega a ese extremo Lo rechazan totalmente Y qué hace Rudy Sacó a pasear la salsicha Y le dice Guandita, mi amor Mira que Rudy también tiene sodita ¿Qué? ¿Qué? Qué hija de puta Y Me dijo que no, chabón No soy un héroe, no sé Es fácil como pueden ver Colgarse con esa mujer Pisar por donde, por el pie Te podría contar Que no imagines Mi patria, mi bandera, mi segunda pie El lugar donde quiero volver No soy un héroe